Amigos saludos como están, venimos con otro video mas. Vamos a hablar de Urbina que ha pasado con el chamán donde ha quedado porque ha bajado la popularidad ya no tiene vistas pues les cuento Cristian Urbina se dejó influenciar por muchas personas que le brindaron ayuda en su tiempo luego hicieron del canal del un espectáculo sacándolo de circulación lo tomaron de payaso pero la incógnita es puede Urbina recuperar el trono si es que alguna vez estuvo en lo alto o se sintió así le aconsejamos al señor Urbina que trabaje porque con la cantidad de vistas y sin patrocinadores puede que la esté pasando muy mal a nivel económico le deseamos a Cristian un bien y que no juegue con las cosas de Dios porque estaría cometiendo un grave error recordemos que Urbina abuso y el mismo confesó que estuvo con una niña de 13 las palabras de el lo dicen todo las pruebas hablan por sí solas les dejaré nuevamente el audio de lo que él dice en este año la misma aldea testigo que estuvo en la guira de 13 años yo mismo a la de Viriquén vaya Vicky en cole o por favor yo yo en diciembre y que la niña de 13 años quedé con ganas compadre en la guira de 13 años la misma aldea testigo que estuvo en la guira de 13 años yo mismo a la de Viriquén vaya Vicky ¡Gracias! Vicky 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 Gracias por ver el video